Tenemos también a Luis Humberto Fernández, doctor en Administración Pública, senador del PRD por el Distrito Federal, que nos va a dar su punto de vista también con respecto a ese tema que hoy estamos tratando aquí en el punto crítico. Hola Luis, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, aquí con el gusto de saludarte y a tus órdenes. Bueno, queríamos ahondar un poco en detalle con respecto a esta ley. ¿Qué objetivo tuvo reforzarla para este entonces, si bien ya existía? Y en materia de derechos humanos, ¿qué garantías nos puede dar el gobierno federal con respecto en caso de que se diera una catástrofe o una amenaza inesperada? Mira, el tema es que, como tú sabes, el 29 constitucional de la Constitución del 17 de anteriores se ha considerado la suspensión de garantías. Sin embargo, nunca se había entrado a reglamentarlo. Esto es enunciado, pero no venían los procesos o no venía cómo hacerlo. Entonces, si bien es un tema que a todos nos resulta incómodo y no nos gusta suponerlo, pero es mejor tenerlo reglamentado que tenerlo en abstracto y en ambiguo. Entonces, por eso, aunque no es deseable entrar en este supuesto, pero es mejor que ya esté en la ley como ver todos los detalles. Entonces, esa es la premisa, básicamente. Prácticamente todos los partidos han apoyado la iniciativa. La iniciativa se esclara, le da un papel más importante al Congreso. Entonces, no es de temer para el tema de derechos humanos. Habrá quien opine lo contrario, pero lo otro es dejarlo en la ambigüedad y estar decidiendo en el momento que esperemos no llegue el caso, los detalles. Entonces, es mejor prevenirlo. Perfecto. Y en ese caso, ¿nos podrías dar detalles de qué puntos se delimitaron en esta actual, más que todo, le diría yo, actualización de esta ley? Ya, en sí, la reforma, la Constitución sigue tal cual. Lo único que se pone es el proceso y se estipulan los mecanismos que se tendrían que hacer para la suspensión de garantías, dándole un papel más importante al Congreso que tendría que resolver en un plazo determinado esta suspensión de garantías, obliga al presidente a justificarla de manera puntual, y básicamente son los temas del procedimiento. No toca de fondo el tema del artículo 29 de Constitución. Ok, entonces, en este caso, pues, podríamos decir que no afecta directamente los derechos humanos, sino que, al contrario, se actualizó para apoyarlo. ¿Es correcto se puede decir esta premisa? Sí, o sea, se puede decir que en un caso de emergencia es mejor tener un procedimiento establecido que estar improvisando sobre las rodillas. Entonces, si bien da una posibilidad de una suspensión de garantías, no es una suspensión arbitraria o no es una suspensión que quede en la interpretación del presidente. Entonces, por eso creemos que es conveniente. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis Humberto, por tus aportes a esta mesa de trabajo. También queremos extenderte la invitación para que sigas participando aquí en el Punto Crítico Radio. Cuando tú me digas, estamos a tus órdenes. Bueno, muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias.